Es de casi 30 kilos de peso. Como hemos visto, la investigación aplicada en la acuicultura persigue dos fines fundamentales. En primer lugar, diversificar las especies cultivadas, es decir, aumentar las variedades de peces que se pueden cultivar sin restar ejemplares al mar. Y en segundo lugar, las técnicas de cultivo establecidas para especies que ya se están cultivando. En este momento, en Canarias, el cultivo de la acuicultura se puede cultivar sin restar ejemplares. El cultivo de peces, la acuicultura, es un sector productivo en expansión. Si a mitad de los 90 tan solo había dos empresas dedicadas a esta actividad, a mitad del año 2002 la cifra se ha multiplicado por 7. Y ronda ya la quincena el número de empresas de acuicultura. Todas ellas trabajan con peces alevines, es decir, individuos que pueden vivir comiendo piensos. El desarrollo de la acuicultura depende de la introducción de nuevas especies en el mercado. Pero para introducir nuevas especies en el mercado hay que hacer estudios de varios tipos. No solamente estudios de tipo económico para valorar la rentabilidad de la especie en el mercado, sino también estudios de tipo biológico, sobre todo estudios nutricionales y estudios reproductores. Desde el punto de vista de la nutrición, las investigaciones que se están realizando actualmente se centran en estudiar los requerimientos en ácidos grasos, en aminoácidos, en vitaminas, en minerales, para ver en qué proporciones debemos suministrárselas en la dieta de los peces. Mientras son larvas, los animales necesitan alimentarse de presa viva. Y por ello, resulta imprescindible disponer de un área de fitoplanctación. Eso es exactamente a lo que se dedican estas grandes bolsas de agua verdosa. Se trata de recipientes de cultivo de algas unicelulares destinadas a servir de alimento a las larvas, que pasados dos o tres meses podrán empezar a comer piensos y entonces serán llamados alevines. ¡Suscríbete al canal! El número de empresas de engorde de peces se ha disparado en Canarias. Pero todas ellas compran alevines, es decir, alimentan a sus individuos con piensos, y se dedican únicamente a engordarlos para la venta. Porque dedicarse a criar larvas requeriría disponer de un área de fitoplanctación como esta del centro oceanográfico de Canarias. Y esto supone gastos, cuidados y riesgos que para una empresa son difíciles de asumir. ¡Suscríbete al canal! Sin embargo, mientras se dispara el número de empresas de engorde, se va abriendo un mercado cada día más interesante para las oportunidades de negocio de empresas que abastezcan de larvas a las empresas que engordan alevines. El futuro lo dirá. De momento, el especialista en nutrición animal de la Facultad de Biológicas, Dr. Antonio Lorenzo, nos adelanta cuál puede ser el futuro para la investigación en acuicultura. En el campo de la nutrición, otra línea de investigación es la búsqueda de fuentes alternativas de lípidos y proteínas para poder añadirle al pienso y, de esta manera, puede abaratar los costes. Hasta este momento se están utilizando harinas de pescado que resultan demasiado caras y, por lo tanto, encarecen la producción. Sin embargo, si se buscan fuentes proteicas y lipídicas de origen vegetal, se podría abaratar el coste de los piensos. Pero en este campo tenemos también que andar con mucha cautela porque no debemos nunca tratar de cambiar las características organoléticas del pescado, es decir, su sabor, su olor, etc. ¡Gracias! ¡Gracias! Por otra parte, también se deben hacer estudios sobre calidad de piensos, pero no en el sentido de su valor nutricional hacia los peces, sino más bien de un valor de aprovechamiento por parte del pescado de este pienso para que caiga menos en el fondo del mar y, de esta manera, causar el menor daño posible al medio ambiente con el cual todos estamos sensibilizados. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias! ¡Gracias! Gracias! 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 Gracias.